En el Senado de la República se presentó el libro Arquitectura Parlamentaria en México, dos siglos de recintos para el diálogo. En el evento, el presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente, Carlos Navarrete Ruiz, afirmó que la división y el equilibrio de poderes son una realidad en México. Pero está claro que no siempre tuvimos un equilibrio de poderes, una autonomía del poder legislativo como lo tenemos hoy. Pero hoy el Congreso mexicano ha recuperado lo que desde siempre debe haber tenido por principio constitucional. Hoy el presidente no es el jefe del Congreso. El Congreso acota, limita, equilibra al Ejecutivo. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, comentó que el libro es uno de los proyectos editoriales más relevantes del Bicentenario, ya que en él se analiza cuidadosamente la historia de la arquitectura parlamentaria de los 200 años de vida independiente de México. En la presentación también participaron la presidenta del CONACULTA, Consuelo Sáizar, los arquitectos Teodoro González de León y Felipe Leal, el politólogo Jesús Silva Herzog y el autor del libro Axel Arañó, Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.